Voy a usar Zimbler, entonces en este caso, lo que he hecho es por tanto, he ido a Zimbler.com, me descargo el Zimbler para WordPress, ah mira, 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 Blank Zimbler WordPress Theme, ya lo tengo, se descarga el tema llamado Untitled, vamos a verlo, se descarga Untitled y lo pego dentro de WordPress Content, dentro de Themes, dentro de Untitled. Vale, ahora eso quiere decir que me voy a el panel de control, me voy a temas y arranco el Untitled, así que lo activo. Lo activo, ahora se activa Zimbler, Zimbler está cargando, supongo que me pedirán que me haga una cuenta de usuario, vamos a verlo, vale, muy bien. Y esto es un poco como lo que antes era el Artist Tier, pero directamente online, es decir, yo aquí, lo que puedo hacer, vamos a ver, es decir, como quiero que aparezca la plantilla, por cierto que, un segundo, exacto, así que me voy a Save, claro, para guardarla es cuando tendré que registrarme, vamos a ver, no lo tengo muy claro, vamos a verlo. Para Windows, voy a verlo, voy a verlo. Zimbler, me lo descargo, ah, Zimbler para Mac Beta, ah, venga, muy bien, muy bien. El único problema está, bueno, ah, Pricing. Vale, ah, ah. Y es que, vamos a probarlo, a ver si hay prueba de X días. No, 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 a ver, es que por lo menos el Artist Tier antiguo, lo que hacía es que tenía una prueba de X días, entonces, o X páginas web, o prueba con marca de agua. Entonces tú podías sacar plantillas para WordPress, te las marcaba al agua, pero por lo menos para ver cómo funcionaba estaba bien. Bien, entonces estoy aquí descargando, y ahora lo probamos. Una pena, una pena que no permita esto. Bueno, un segundín.